Con el objetivo de desarrollar las capacidades de los deportistas, mejorar su rendimiento y recuperación, nace el Programa de Hidratación y Nutrición. Este programa de asistencia técnica forma parte del apoyo al proceso integral del deportista de primera, segunda y tercera línea que asisten a los Centros Nacionales de Acondicionamiento Deportivo. A través de estudios personalizados con el apoyo de nuestro equipo de nutricionistas, se hace un análisis previo y se da un seguimiento cercano para monitorear sus avances, brindando un programa de nutrición adecuado a sus necesidades. A través de este programa se brinda la oportunidad de proveerlos de nutrición con alimentos de valor energético adecuado, como fruta, hidratación, barras de cereal con proteína, lácteos, antes, durante y después de su entrenamiento. Por medio de una mejor hidratación, logramos una rápida recuperación y prevención de lesiones. Además, con el objetivo de fortalecer el sistema inmunológico de los deportistas y crear una educación sobre la alimentación, se implementó la entrega de suplementos vitamínicos C, D y Zinc a cada atleta de primera, segunda y tercera línea. Es importante continuar con una estrecha comunicación entre los deportistas y sus nutricionistas y así crear el hábito, conciencia y el aprendizaje de los momentos idóneos de hidratación y la selección de nutrientes, tomando en cuenta la modalidad deportiva, la fase de la preparación en la que se encuentra el deportista y la carga de entrenamiento a realizar durante la sesión. Se ha comprobado desde su implementación un incremento del rendimiento, creando una cultura en la mejora de hábitos nutricionales, logrando con estos cambios deportistas sanos y motivados con el acompañamiento de programas que permiten trabajar en equipo y lograr un desarrollo integral.